Alfonso Ruz, presidente de la Diputación de Valencia, espera que el próximo 1 de enero la nueva televisión provincial esté funcionando. El fiscal del caso NOS no acusará al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, al no ver datos nuevos para re-imputarle. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, defiende que la actuación de la Armada Española contra los activistas de Greenpeace en Aguas Canarias fue proporcional. Tras el incendio de la fábrica de Campofrío, el director general de la empresa en España comunica a los trabajadores que no se rescindirá ningún contrato. Saludos, señoras y señores. Buenas noches. Gracias por escogernos una vez más para informarse en esta segunda edición del Noticias 12. Comenzamos con el bloque de noticias de carácter local y les hablamos de la OAMI. La OAMI crece y sigue convirtiendo nuestra ciudad de Alicante en la capital europea de la propiedad intelectual. El presidente del comité de administración de la Euroagencia, el húngaro Mihaly Fiskor, afirma que desde Bruselas hay mucho interés en el trabajo y perspectivas de futuro de la OAMI. La ambiciosa ampliación del organismo encargado del registro y gestión de la marca, el dibujo y el modelo comunitario. La Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea sitúa la ciudad que acoge su sede, Alicante, en la capital europea de la propiedad intelectual. Así lo ha asegurado el presidente del comité de administración de la Euroagencia, el húngaro Mihaly Fiskor, y el director general del comercio de la Comisión Europea, el español Daniel Calleja, en los discursos de celebración de la ampliación y también de la conmemoración de la implantación del vigésimo aniversario en Alicante. En palabras de Fiskor, Bruselas tiene mucho interés en el trabajo y perspectivas de futuro de la OAMI, la oficina comunitaria más grande y con más éxito, con una plantilla cercana a los 1.500 eurofuncionarios. Con un presupuesto de casi 40 millones de euros, el nuevo edificio, que incluye un auditorio con 450 butacas y los jardines aledaños, permite crear un espacio tipo campus para reunir a los alrededor de 1.500 eurofuncionarios, una parte de los cuales trabajan hasta ahora en un inmueble alquilado y apartado de la sede central. La coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana barre para casa y afirma que solo su partido puede ofrecer estabilidad política y económica a los valencianos. Isabel Bonig admite que se han tomado medidas difíciles, pero también asegura que eran necesarias. La coordinadora general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado que el PP es el único capaz de ofrecer estabilidad política y económica y soluciones efectivas a los problemas de los valencianos. Según han informado fuentes del PP en un comunicado, Isabel Bonig ha asistido a un encuentro con asociaciones y colectivos de Muñol que se enmarca dentro de distintas reuniones que está realizando el PP con la coordinadora general del partido, a menos de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. En las últimas semanas, el Partido Popular valenciano ha organizado 20 actos con el objetivo de escuchar lo que preocupa a los ciudadanos de a pie, así como atender a sus reivindicaciones, sugerencias y críticas. La también consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha indicado que el PP centra su acción política en las personas y por ello trabajan para asegurar un futuro de oportunidades, convivencia y mayor calidad democrática. Bonig ha incidido en que se han tomado medidas difíciles pero los ciudadanos están constando que eran necesarias, ya que los indicadores económicos confirman que la economía está evolucionando de forma positiva. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia abre diligencias por una querella presentada por el Colegio de Médicos contra la anterior directiva por realizar un préstamo a una mercantil, un dinero que todavía no ha sido devuelto. Estamos hablando de 177.000 euros. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha abierto diligencias por una querella presentada por el Colegio de Médicos contra la anterior directiva de la entidad por realizar un préstamo de 477.000 euros a una mercantil que aún no ha sido devuelto. Fuentes del Colegio de Médicos de Valencia han señalado que la querella contra la anterior directiva presidida por Rosa Fuster se presentó a finales del pasado mes de septiembre después de que una auditoría que se está realizando en la entidad colegial detectara algunas irregularidades. La auditoría económica que aún no ha finalizado detectó que la anterior junta directiva del colegio había pagado de las arcas del colegio cuatro cheques, tres por importe de 100.000 euros y un cuarto por 77.000 a la mercantil Mival Invest SL, empresa que no tiene relación con el mundo sanitario mientras que el dinero aún no ha sido devuelto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han señalado que el juzgado de instrucción número 4 tiene abiertas unas diligencias previas consecuencia de esta querella. Dado que se solicitó la adopción de una medida cautelar, las actuaciones están ahora mismo en Fiscalía para que se pronuncie según las fuentes que han indicado que no se pueden precisar de momento los delitos al no disponer el juzgado del expediente. La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, ya informó el pasado mes de julio en su primera rueda de prensa tras ser elegida en el cargo que realizaría una auditoría económica para saber cómo están las cosas en la institución. Encuentran por casualidad una plantación de marihuana en Valencia. Agentes de la policía local la descubren en un domicilio al que acudieron en principio para intervenir en una pelea. Recibieron un aviso de auxilio por parte de una mujer y al llegar se encontraron con la plantación en una de las habitaciones. Agentes de la policía local de Valencia descubrieron el pasado día 17 una plantación casera de marihuana en un domicilio al que acudieron inicialmente para intervenir en una pelea, ya que recibieron un aviso de que una mujer pedía auxilio en una vivienda de la calle Archena. Según ha informado la policía local en un comunicado, la mujer que pedía auxilio acababa de tener una discusión con su hermano y tras preguntar a éste descubrieron que el motivo de la misma era porque había descubierto que su hermana tenía en una de las habitaciones varias plantas de marihuana. Tras realizar una inspección de la vivienda, los agentes comprobaron que en una de las habitaciones había una plantación de marihuana compuesta por 49 macetas con sus correspondientes plantas. También descubrieron dos focos de grandes dimensiones, una campana extractora de aire, un aparato de aire acondicionado, un sistema de riego colgado de un cable en el techo y una estantería repleta de fertilizantes. En otras dos estancias del domicilio había tres macetas más, contabilizando un total de 52 plantas. La mujer reconoció que cada cinco o seis meses recolectaba las plantas para venderlas posteriormente, obteniendo un beneficio de hasta 2.800 euros. Ante todos estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer por un presunto delito contra la salud pública, trasladándola a la inspección central de guardia, donde fue puesta a disposición judicial. El fiscal del caso Noos no acusará a Grau al no ver datos nuevos para re-imputarle. Pedro Horrá que no acusará a los cuatro imputados que ha añadido la audiencia de Palma a esta causa, entre ellos Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, al no haberse producido ninguna circunstancia o dato nuevo que avale esta nueva imputación. El fiscal del caso Noos, Pedro Horrach, no acusará a los cuatro imputados que ha añadido la audiencia de Palma a esta causa, entre ellos el vicealcalde de Valencia, al ver válidos los planteamientos que mantuvo durante la instrucción y no haber datos nuevos que respalden su modificación. Horrach ha señalado que no se ha producido ninguna circunstancia o dato nuevo que avale esa nueva imputación y, en el caso concreto de Alfonso Grau, ha dicho que habrá que esperar al resultado de las nuevas diligencias de investigación que ha solicitado y a la declaración de varios testigos. En función del resultado de estas diligencias, se tendrá que volver a analizar si por parte de la Fiscalía hay datos objetivos que permitan su imputación. Horrach ha asegurado que no comparte la posición de la audiencia de Palma de conceder libertad de criterio al juez, José Castro, en relación a si la infanta Cristina debe o no ser incluida como acusada de delitos fiscales en el auto de apertura de juicio por esta causa. Después de que el Tribunal Provincial mantuviera la imputación de la infanta por delitos fiscales, en un auto en el que señaló que corresponde al instructor decidir si aplica o no la llamada doctrina botín y si la incluye en el auto de apertura de juicio acusada solo por la acusación popular de manos limpias, Horrach ha manifestado su discrepancia. Los jueces de la audiencia señalaron en el auto que existe un matiz que diferencia el caso botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo Iñaki Urdangarín, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar. Seguimos en el consistorio valenciano haciendo referencia a estas declaraciones. La apuesta del equipo de gobierno del PP por la innovación es una falacia porque los proyectos son los mismos de todos los años y falta concretar tanto los objetivos como los beneficiarios. Son palabras textuales del concejal socialista Pedro Miguel Sánchez. El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Pedro Miguel Sánchez, ha advertido que la apuesta del equipo del gobierno del PP por la innovación es una falacia porque los proyectos son los mismos de todos los años y falta concretar tanto los objetivos como los beneficiarios. Pedro Sánchez ha asistido a la reunión del patronato de INDEA y ha señalado que el presupuesto para el 2015 de esta empresa municipal es de aproximadamente 1.200.000 euros, un 80% aportado por el ayuntamiento, una cifra que supone un incremento de 187.000 euros. Sánchez ha explicado que el elevado gasto en personal de 68,98% baja con respecto a 2013, mientras que suben los gastos de explotación. El municipio valenciano ha destinado desde 2006 hasta 2014 a los organismos dedicados a la innovación anterior. Respecto a 2014, la financiación para la actividad de redes de innovación ha aumentado un 55%, la participación en proyectos IMAS-DEMASI aumenta un 28% y, en estrategia valenciana para 2020, un 31%. Frente a esta cifra, Sánchez ha situado otras ciudades como Barcelona, que en 2015 para tecnología e innovación dedica 23,4 millones, lo que supone el 6,1% del presupuesto. Caso Brugal, Alicante, supuestas irregularidades en la urbanización del barrio de Rabasa. Mantienen la legalidad de las escuchas telefónicas en tanto que la audiencia se pronuncia. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de urbanismo Enrique Sanus y la responsable jurídica de esta área. El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, Juan Carlos Cerón, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa a la espera de que la audiencia provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza, separada del Brugal, están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de urbanismo Enrique Sanus y la responsable jurídica de esa área. Puentes judiciales han explicado que Cerón, titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, ha emitido una providencia en la que desestima los recursos de parte de los imputados contra la incorporación de nueva documentación proveniente del juzgado de Orihuela, matriz del Brugal, a la causa de Rabasa. Los recurrentes habían argumentado que esa documental no procedía debido a que es consecuencia de las escuchas policiales, las cuales entienden que deben ser anuladas en contra del criterio del juez instructor. La validez o no de las escuchas policiales, aspecto capital para que siga o no este procedimiento, aún debe ser resuelto por la audiencia provincial de Alicante, que aún no se ha pronunciado. Castedo, Ortiz y el resto de imputados debían haber declarado en calidad de imputados durante octubre y noviembre, pero el instructor Cerón pospuso esas comparecencias a causa precisamente del incidente de nulidad presentado. La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han empezado a desmantelar una organización dedicada a la importación de mercancías de China que minusvaloraba los valores declarados a la aduana. Un fraude que puede haber superado los 100 millones de euros y por el que se ha detenido hasta el momento a 19 personas. Durante el desarrollo de este operativo, denominado Operación Juguetes, aunque afecta a todo tipo de mercancías, se han efectuado 24 registros en empresas y domicilios particulares en los que se han incautado documentación, ficheros informáticos y 400.000 euros en efectivo. Macrooperación policial contra una trama organizada e integrada por ciudadanos indios en seis comunidades españolas. La redada se ha saldado de momento con la detención de al menos 70 personas, a las que se acusa de contrabando, falsedad documental, blanqueo de capitales y diversos delitos contra la propiedad industrial. Entre los lugares que la policía ha registrado, el polígono industrial Cobo Calleja, ubicado en la localidad madrileña de Puebla Brada, un lugar principalmente acaparado por el comercio chino. Allí, en el año 2012, la Policía Nacional también desarrolló otra operación policial, en este caso contra una red de blanqueo de capitales encabezada por el empresario Gao Ping. Otro de los epicentros de la operación es este polígono industrial Los Gallegos, a pocos metros del de Cobo Calleja. Allí la Policía Nacional ha registrado varias naves, como esta ubicada en la calle de las Águilas. Pues esta gente lleva poco relativamente, llevará dos meses y medio, tres meses, como mucho, no más. Esto era antes una otra empresa y se fue y automáticamente, según unirse la otra empresa, entró esta gente nueva. Más que nada lo que nos extrañaba, bueno, es decir, porque comerciales y demás, todo el mundo en las empresas vienen a suministrarte y demás. Lo único era el movimiento que había de ese tipo que te digo, de vehículos de alta gama, gente con maletines nada más que subía, bajaba, se iban, entraban, se iban, venía otro, era un poco el movimiento extraño en ese sentido que había. Además de las detenciones, el juzgado de instrucción número 5 de Fuenlabrada, que lleva el caso, ha acordado el registro de 150 domicilios, así como el embargo de numerosas cuentas de los imputados. Simultáneamente y en coordinación con policías extranjeras, también se han practicado diversos registros en localidades de Portugal y de Italia. Doce empresas pujan por el servicio de asistencia en tierra, conocido como Handling, en los 19 mayores aeropuertos de AENA. Se trata de la segunda fase de los concursos de estos servicios para los aeropuertos de más de un millón de pasajeros. Doce empresas o agrupaciones empresariales han presentado 167 ofertas a los concursos públicos convocados por AENA a finales de julio para la concesión de las licencias de Handling en los 19 mayores aeropuertos de la red. Se trata de la segunda fase de los concursos de los servicios de asistencia en tierra a terceros en la categoría de Handling de Rampa para los aeropuertos de más de un millón de pasajeros en los que hay dos o tres agentes dependiendo de su tamaño y cuyo plazo de presentación ha finalizado. De los 19 aeropuertos, cinco contarán con tres agentes, Adolfo Suárez Madrid Barajas, Barcelona El Prat, Málaga Costa del Sol, Alicante Elche y Palma de Mallorca. Y 14 con dos, Asturias, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Tenerife del Sur, Tenerife del Norte, Reus, Santiago, Sevilla, Valencia y Gran Canaria. La Audiencia Nacional desestima la demanda de Unión Sindical Obrera contra Coca-Cola. La demanda y la pretensión de condena a resarcimiento por daños deben desestimarse ya que no está acreditado el incorrecto proceder de los demandados. Una escuadra femenina desfilará por primera vez en la diana de Alcoy. La fila realiste será la que sacará a la calle a esta escuadra. En Alcoy, como saben ustedes, las mujeres de todas las comparsas salen en los desfiles, pero hasta ahora no han formado escuadras debido a las normas, las duras normas del Estatuto de la Asociación de San Jorge, que es la reguladora de los moros y cristianos. Una escuadra femenina participará por primera vez en el acto de la primera diana de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy el próximo año. La fila realistes será la que sacará a la calle a esta escuadra, según ha confirmado fuentes de la agrupación. El grupo femenino de los realistes aceptó la petición de participar en un tramo del recorrido. Las mujeres de todas las comparsas salen en los desfiles, pero hasta ahora no han formado escuadras debido a las normas del Estatuto de la Asociación de San Jorge, reguladora de los moros y cristianos de Alcoy. Esta es una de las reivindicaciones que desde hace décadas han ido surgiendo en el seno de la fiesta alcoyana. En los últimos años las comparsas han elaborado diseños para las mujeres y actualmente todas han aprobado estos trajes ante la Asociación de San Jorge. La normativa de las fiestas especifica que no pueden haber escuadras mixtas en los desfiles y tienen que ser grupos de 11 miembros del mismo sexo, pero para participar en estas formaciones existe un turno por antigüedad. En Torrevieja existirán beneficios fiscales en el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas. Verán, las familias numerosas de categoría general, es decir, de tres o cuatro hijos, podrán solicitar una rebaja de hasta el 60% en el IBI, siempre que el valor catastral de su vivienda no supere los 90.000 euros. El Gobierno Municipal de Torrevieja del PP impulsa beneficios fiscales en el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas de la ciudad. El portavoz del Ejecutivo Local, Joaquín Albadalejo, ha presentado una solicitud para que sea admitida como sugerencia y reclamación la ampliación de la cobertura de la bonificación, subiendo los límites de los valores catastrales, que contempla el actual artículo 5 de la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles. De esta forma, las familias numerosas de categoría general podrán solicitar una rebaja del 60% en el IBI, siempre que el valor catastral de su vivienda no supere los 90.000 euros. Asimismo, las familias numerosas de categoría especial, cuyo valor catastral esté por debajo de 110.000 euros, podrán solicitar una reducción en el impuesto de bienes inmuebles del 85%. El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública denuncia que la Consellería de Sanidad ha realizado contrataciones supuestamente fraudulentas al personal del Departamento de Salud Valencia, Dr. Peset. Por lo visto, los contrataban de lunes a viernes para después despedirlos durante el fin de semana. El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública ha denunciado que la Consellería de Sanidad ha realizado contrataciones supuestamente fraudulentas al personal estatutario temporal del Departamento de Salud Valencia, Dr. Peset. Según ha informado este sindicato en un comunicado, estas contrataciones supuestamente irregulares habrían afectado a médicos de atención primaria, personal de enfermería, auxiliares, administrativos o celadores que al parecer eran contratados de lunes a viernes y despedidos el fin de semana. Este sindicato formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo en marzo del 2013 y, según ha asegurado, se ha resuelto con un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Fuentes de la Consellería de Sanidad han informado que en 2013, a raíz de una denuncia y de la Inspección de Trabajo, conoció que se estaba efectuando este tipo de contrataciones en el Departamento del Peset, principalmente en el caso de contrataciones cortas o sustituciones. Afirman, asimismo, que desde el momento en que tuvo conocimiento, la Consellería solicitó al Departamento que abandonara dicha práctica y procedió a liquidar las cuotas a la Seguridad Social. Las expresiones artísticas no se quedan encerradas en una sala de exposiciones, un teatro o con un aforo limitado. Las nuevas formas de arte urbano permiten disfrutar de ellas en plena calle con música, pintura, bailes y otros modos de comunicar emociones. El Centro Histórico de Aspe acoge un festival de arte urbano organizado por la Concejalía de Juventud. La Plaza Mayor de Aspe es el escenario de las modalidades artísticas de vanguardia. Freestyle, rap, improvisación, brickdance, grafiti o malabares son algunas de las expresiones que se comparten en plena calle. La principal destreza que veo a la hora de crear aquí es la agilidad mental. Que te vayan saliendo las rimas y todo este asunto. Y luego aparte hay que combinarlo con soltura. Quizás con un poco de descaro, se podría decir incluso. El que no te importe, lo que haya, la gente y todo eso. La Concejalía de Juventud de Aspe ha organizado unos talleres para jóvenes donde artistas y colectivos alicantinos de arte urbano comparten sus conocimientos. Es una iniciativa pionera en esta población concentrar el arte urbano de la juventud a través del rap de pintura, de grafiti. En la plaza yo creo que es un buen escenario y además dar la oportunidad a la gente joven que pueda tener otro tipo de diversión diferente y además en la calle. La improvisación es la voz de la calle, de los chavales que están aquí y es la creación espontánea más pura que te puedes encontrar. O sea, no hay filtros, no hay que tener postura de rapper, ni hay que ser malo, no hay que hacer nada de eso, solo disfrutar haciendo rimas. El pasado fin de semana fue la primera edición y este próximo repiten con otras modalidades. Será el turno de los talleres de composición de rap, bailes urbanos y malabares. La cita es el sábado 22 de octubre de 5 y media a 8 de la tarde en la Plaza Mayor de Aspe. Yo, pronto verás este vídeo en YouTube, el nuevo presentador de las noticias de 12TV. ¿Cómo estás? ¿Lo haces en inglés? No, I'm not the motherfucking best. Yo solo estoy haciendo un rap dedicado para Andrés, Arcano desespera. Y si miras aquí atrás, verás que mi ciudad tiene cantera. El Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM, comienza desde el próximo año una nueva etapa bautizada con el lema En Tránsito, que no es otra cosa que un proceso de cambio encaminado a volver a situar este Museo Valenciano en un lugar importante de España y también de Europa. En Tránsito será el nuevo lema con el que a partir del 1 de enero el Instituto Valenciano de Arte Moderno iniciará una nueva etapa. El director del IBAM, José Miguel García Cortés, ha asegurado que es un proceso de cambio y mutación para situar al Museo en un lugar importante y destacado en España y Europa. Este 2015 va a estar presidido por una idea bastante clara y evidente, la idea de cambio, de transformación, de un museo a otro, de una manera de entender las prácticas artísticas a otro, de una manera de entender las relaciones con los sectores sociales implicados en el arte y en la cultura de la comunidad valenciana y de España. En el IBAM se puede visitar ahora la exposición Arqueologías comestibles de Julio Cuaresma y la obra escultórica de Julio González. Hablamos a continuación del popular y mítico grupo musical valenciano Los Inhumanos, catalogados como Pop Rock Gamberro, todos, o casi todos, recordamos temas como qué difícil es hacer el amor en un sin camil. Pues bien, apunte para los fans, Los Inhumanos publican su vigésimo disco, 35 años de fiesta, con la túnica puesta. Si oye hablar de Los Inhumanos, puede creer que se trata de un nuevo contrato laboral o se acuerde de un legendario grupo valenciano, de Pop Rock Gamberro. Si escucha la canción Qué difícil es hacer el amor en un sin camil, puede que solo de pensarlo le dura la espalda o quizá recuerde cuando se quedó afónico cantando esta melodía en las fiestas del pueblo. Si ha respondido afirmativamente, usted está de suerte, Los Inhumanos publican su vigésimo disco, 35 años de fiesta, con la túnica puesta. Un álbum que celebra su larga carrera musical ininterrumpida y que anuncia el inicio de una gira que rima con 5. Actualmente, la banda se mueve a golpe de mensaje en su propio grupo de WhatsApp masculino y funciona como un equipo de fútbol, con una base titular de 10 personas que se amplía hasta 20 con edades comprendidas entre los 20 y 55 años. El nuevo álbum, editado por Producciones Malditas, está repleto de viejos éxitos que como novedad incluye duetos con otros artistas del humor musical como Miguel El Sevilla o Pepe Bejines, de No me pises que llevo chanclas. A ello, hay que sumar versiones de temas clásicos llena pistas de Rafael Acarrá, Camilo VI o una destrucción salvaje y alcohólica de la canción Seven Nation Army del grupo de culto White Stripes. Abrimos página deportiva. El entrenador del Valencia Club de Fútbol, Nuno Espírito Santo, ha sido entrevistado por los aficionados, pero atención, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Estas han sido las respuestas del portugués. Hola, hoy estoy aquí con vosotros, es un placer. Voy a contestar a todas vuestras preguntas, así que no te cortes. Mi ídolo. Mi padre. Y sigue siendo. Ganar, ganar y ganar. Sí, al final de la Copa del Rey, en el Bernabéu. De la ciudad me gusta todo, me encanta la ciudad. De los ancianos, su amor por el club. Un orgullo, un orgullo, un honor. Una organización, las ganas de conquistar algo, la disposición para el trabajo, todas las cosas que yo, a mí me llenan como profesional. Intentar ganar el siguiente. Hay que darle caña, Nuno. Eso hago. El chill out. No. Pero me encanta comerlas. Tranquilo, respetuoso y apasionado por el fútbol. Entender su idea de juego. Y analizarlo, verlo repetido. Ver no solo un partido, varios partidos. Fuera, en casa. Y identificar las características principales de sus jugadores. Y después, intentar contrarrestarles y aprovechar sus debilidades. Pero es ver muchos partidos. Eso es difícil. Eso es difícil. Hay muchísimos, muchísimos. No me arriesgo. Me encanta. La fuerza. La fuerza. Pues creo que no. No creo que no. Es difícil vencer a alguien que no se rinde. Esa es nuestra idea. Siempre hay. Hay que luchar hasta el final. Sí, pues no. Cómo no. A ver. Es difícil, ¿eh? Hay muchos y buenos. ¿Cómo es aquel de... Mestalla? Se pregunta. Se pregunta. Ese. Mestalla se pregunta. ¿Quién es? Ese me encanta. Ese me encanta. El próximo fin de semana, el Elche Club de Fútbol jugará un partido muy importante frente a un rival directo como es el Córdoba. Ambos equipos están situados en zona de descenso con tan solo tres puntos de diferencia. Uno de sus jugadores, el chileno Enzo Rocco, defensa del conjunto licitano, cree que será un partido trabado y de lucha. Va a ser un equipo que va a querer sacar por lo menos un punto y obviamente siguen mucho mejor los tres, pero como te digo, ellos se van a venir a jugar su opción porque saben la situación difícil que se encuentran y nosotros obviamente vamos a querer también quedarnos con los tres puntos. Yo creo que va a ser un partido muy trabado. Creo que es donde se va a ver mucha lucha, muchos duelos y el que tenga mejor concentración y los mejores detalles va a quedarse con los tres puntos. Sí, es un equipo que le gusta tratar bien el balón. También le gusta mucho la presión. Tiene delanteros, me fijo mucho los delanteros, son muy punzantes y esperamos contrarrestarlo con el bloque defensivo. Pasamos página, nos centramos en noticias de ámbito nacional. El Congreso de los Diputados rechaza con los votos del Partido Popular y del Grupo Socialista la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlamento Vasco mediante la que plantea la anexión del Condado Burgalés de Treviño a Álava. El Pleno de la Cámara Baja frena, por tanto, la tramitación de esta iniciativa promovida por los dos municipios del enclave, Treviño y la Puebla de Arganzón. En consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco sobre alteración de los límites provinciales consistente en la segregación de los municipios del Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Araba a Álava. Tiene carácter orgánico esta proposición de ley. Hay dos votos telemáticos. Comienza la votación. Votos emitidos, 323. Sí, 28. No, 276. Abstenciones, 19. Queda rechazada. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acatará la orden que le dé el Fiscal General del Estado si finalmente decide querellarse contra el presidente de la Generalitat de Cataluña por la organización del 9-N, pese a que los fiscales catalanes se pronunciaron en contra de interponerla. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acatará la orden que le dé el Fiscal General del Estado si finalmente decide querellarse contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9-N, pese a que los fiscales catalanes se pronunciaron en contra de la misma. La Fiscalía General del Estado, que abordará la querella el miércoles, no se planteaba por el momento medidas disciplinarias contra los fiscales catalanes por posicionarse en contra de una querella, aunque estas medidas podrían darse en caso de desobedecerse una orden que pueda darse a partir de ahora. El Gobierno ha destacado la independencia con la que actúa la Fiscalía y confía en que cumplirá su misión. Con autonomía respecto del Gobierno y por lo tanto yo en respeto de esa autonomía y de lo que establecen esas normas que he citado, pues no tengo nada más que añadir, salvo decir que en definitiva tengo plena confianza en que la Fiscalía va a cumplir con la misión que Constitucional generalmente tiene establecida. Mientras tanto el Gobierno ha reconocido estar encantado con el anuncio de la visita de Rajoy a Barcelona el 29 de noviembre. Vamos, el presidente de la Generalitat estaría encantado de recibirle y de darle contenido por fin a ese diálogo que a veces tenemos la impresión que solo es un elemento retórico porque no hay ninguna propuesta por parte del señor Rajoy. OMS ha asegurado que Rajoy tiene las puertas abiertas del Palau de la Generalitat para dar contenido al diálogo, aunque para explicar se haya elegido participar en un acto del Partido Popular en Barcelona. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha explicado que la actuación de la Armada Española contra los activistas de Greenpeace que se manifestaban frente a la plataforma de Repsol en Aguas Canarias fue en cumplimiento de una orden y con proporcionalidad. Hoy por hoy, desde el punto de vista de la defensa, lo más importante que hace la Unión Europea son las operaciones concretas. Saben ustedes que estamos en Atalanta, en Somalia, en Mali, en la República Centroafricana, en Bosnia, en fin, hay muchas operaciones en las que la Unión Europea como tal está aportando sus capacidades y España, muy fundamentalmente, es la segunda contribuyente después de Francia a esas operaciones porque consideramos que una entidad como la Unión Europea tiene que tener también una responsabilidad política de primer orden como es el mantenimiento de la estabilidad mundial. El Congreso seguirá facilitando los billetes a los diputados para sus viajes por España, pero según las nuevas normas acordadas por PP y por PSOE y aprobadas por la mayoría, tendrán que recabar el aval de la dirección de su grupo parlamentario para desplazamientos ajenos a su circunscripción o domicilio. El Congreso seguirá facilitando los billetes a los diputados para sus viajes por España, pero según las nuevas normas acordadas por PP y PSOE y aprobadas por la mayoría, tendrán que recabar el aval de la dirección de su grupo parlamentario para desplazamientos ajenos a su circunscripción o domicilio. Y si en dos semanas no aportan esa aprobación, sus señorías tendrán que devolver el dinero a la Cámara. Así lo ha anunciado el presidente del Congreso, Jesús Posada, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la nueva regulación sobre los desplazamientos nacionales de los diputados se hará a través de una resolución de la presidencia de la Cámara para poder empezar a aplicarla con efectos inmediatos a partir de la próxima semana. El texto de la resolución, que pese a ser avalado por la mayoría ha sido cuestionado por algunos grupos, establece que el Congreso publicará de forma trimestral en su página web el coste total de los viajes que realizan sus señorías por territorio nacional, los que hacen de Madrid a sus circunscripciones y viceversa, los de carácter político a otros lugares y los institucionales. El principal cambio se da en el bloque de los viajes estrictamente políticos, que ahora deberán contar con la supervisión de la dirección de cada grupo parlamentario. En concreto, el diputado deberá recabar un aval expreso de sus superiores. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado en el Congreso de Seguridad Privada celebrado en Madrid que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea y, por tanto, más seguros del mundo. Les decía que hay datos que avalan esta afirmación y que hacen que una de las fortalezas de nuestro país sea precisamente el que es percibido desde el exterior y por nuestros conciudadanos como un país seguro. Es evidente que, como todo país, tenemos nuestras debilidades, pero no voy a ser yo el que las enumere. Pero, de verdad, que una de nuestras fortalezas es esa. Y eso tiene mucha importancia, mucha importancia para nuestro progreso económico, para nuestro progreso social. Voy a citar solo un ejemplo muy sencillo. Somos la tercera potencia turística del mundo. El año pasado nos visitaron 60,6 millones de visitantes extranjeros, de turistas extranjeros. Este año las previsiones son de que podemos llegar a los 64, incluso a los 65 millones de visitantes que vienen a disfrutar unos días de vacaciones entre nosotros. Nadie va a un país si no es por obligación, si tiene la convicción o la percepción de que ese país no es un país seguro. Y las encuestas que el sector, en ese caso turístico, realiza, ponen de manifiesto que uno de los atractivos, de los muchísimos atractivos que tiene nuestro país, y que todos sabemos, para que nos visiten tantos y tantos millones de personas de los cuatro puntos cardinales del planeta, además de todos esos atractivos, es el de que nos consideran, que nos perciben, como digo, como un país seguro. Un estudio sobre medicamentos señala que existe una mayor adherencia a los tratamientos médicos con los fármacos de marca que con los genéricos. Este informe ha sido expuesto durante el seminario a aspectos legales en la prescripción y dispensación de medicinas de marca y genéricos. Un paciente puede elegir entre un medicamento de marca o un genérico sin que esto represente un gasto adicional al sistema sanitario. Así lo ha destacado el presidente de la Coordinadora Nacional de Pacientes con Artritis, Antonio Torralba, en el seminario Aspectos legales en la prescripción y dispensación de medicamentos de marca y genéricos. Ahora mismo hay tratamientos y hay fármacos de marca que no son más caros que un genérico, y esto lo saben tanto los profesionales como lo saben los farmacéuticos. Yo creo que esto hay que empezar a decirlo alto y claro. O sea, lo que hay que decir es que a igual precio, yo creo que el fármaco tiene que ser el que siempre nos está tomando. Desde la sostenibilidad del sistema sanitario hasta la adherencia terapéutica pasando por la fijación de precios. Son los temas en los que se ha centrado este seminario organizado por la compañía biomédica Pfizer con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. La legislación actual no requiere que los medicamentos genéricos tengan la misma apariencia que el medicamento de marca, explica el doctor de Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Sikras. El fármaco, especialmente en personas mayores o polimedicadas, al ir cambiando, al tener el mismo principio activo, pero la forma de la pastilla o de la caja ser distinta, les repercute en que no toman toda la medicación que realmente deberían de tomar. Y esto es el efecto de la bioapariencia que repercute en que tomen menos medicación de la que tendrían que tomar, que es la pautada por el médico. En igualdad de precios, el paciente puede elegir el tratamiento que quiere seguir. Y es que los ciudadanos tienen cada vez más protagonismo en la toma de decisiones sanitarias. Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano presentan los resultados de la iniciativa Aprender Trabajando, gracias a la cual el 50% de jóvenes en exclusión social que han participado con éxito en el programa han conseguido acceder al mercado laboral. Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano han presentado este martes los resultados de la iniciativa Aprender Trabajando, gracias a la cual el 50% de jóvenes en exclusión social que han participado con éxito en el programa han conseguido acceder al mercado laboral. De los 553 jóvenes que han participado en la segunda fase del programa, el 52% han obtenido empleo. Y esta es una tasa, por eso vuelvo a subrayar el valor de los resultados, esta es una tasa no habitual en ningún programa de empleo. Una iniciativa única para aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad o no la supieron aprovechar en su momento. Tuve un par de errores en mi pasado por el cual no pude estudiar y aprender trabajando lo considero como una nueva oportunidad para poder trabajar y ser alguien en la vida. Intentar independizarme y todo mejor, una vida mejor. El proyecto consta de dos partes, por un lado una formación teórica y por otro la realización de prácticas durante varios meses en entornos laborales. El enfoque integrado de formación, de prácticas en la empresa, las prácticas en el entorno real, y todo ello focalizado en los jóvenes y particularmente en los jóvenes con riesgo de exclusión social. Las empresas participantes tienen también una incidencia directa en el éxito de este aprender trabajando. Y esas empresas no solo dan un marco laboral, sino que nos ayudan en el tutelaje también. Es decir, se vinculan con nuestras organizaciones haciendo un acompañamiento de que los chavales suban su autoestima, se vinculen a la idea, o sea, en definitiva, que vean que alguien cree en ellos. Estos jóvenes han recibido una beca mensual de 350 euros, lo que ha permitido que el impacto de la iniciativa llegue también a sus familias, la mayoría de las cuales están en situación de pobreza extrema. Tras el incendio que ha arrasado la fábrica, el director general de Campofrío España, Ignacio González, comunica a los trabajadores que la empresa no rescindirá ningún contrato y que seguirá contando con toda la plantilla en la futura nueva planta. Nunca, nunca, en ningún momento, ni desde las nueve de la mañana del domingo, ni durante todo el domingo, ni durante la noche del domingo al lunes, ni durante ayer, ni durante hoy, ha estado en la zona de Campofrío las extinciones. Nunca, nunca. No vamos a extinguir ningún contrato. Absolutamente ningún contrato. El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en la presentación de la marca única de empresas de la ONCE y su fundación, ha señalado que Illunion es la suma de todas las empresas de la ONCE y que este tipo de modelo de empresa no existe en ningún otro lugar del mundo. Hoy hablamos de Illunion, que es la suma de todas nuestras empresas, para que la sociedad las conozca, las valore, las haga suyas y se sienta orgulloso de haber contribuido a que sea posible desde nuestro país, en un momento muy difícil, donde es importante que pongamos en valor esas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos en el mundo. Les aseguro que no existe un modelo de empresa ni siquiera parecido en ningún lugar del mundo. Estamos hablando, cerrados ya los nueve primeros meses de este ejercicio, porque quizás en algún vídeo aparezca otro dato o en las carpetas que se le han entregado, de que Illunion tiene 31.800 trabajadores directos. De ellos, el 31% tienen discapacidad. Más del 60% son mujeres. Estamos hablando de 50 líneas diferentes de trabajo en cinco áreas. Estamos hablando de más de 500 centros de trabajo en todas las comunidades. Gracias a eso, yo les puedo decir que hoy, en la cercanía, en la Comunidad de Madrid, uno de cada 188 ciudadanos en general que tienen la suerte de trabajar, uno de cada 188 lo hace en empresas, en sociedades de la ONCE y su fundación. Lo hemos conseguido a pie de calle gracias también al esfuerzo de las personas que ahora mismo están en las calles, en las plazas, de los pueblos y de las ciudades de España compartiendo un momentito de ilusión diaria como los mejores vendedores de ilusión del mundo. Quiero decirles que lo hemos construido con ellos y que lo compartimos con ellos y que estamos hablando de una empresa social por supuesto que sólida y solidaria. El Congreso aprueba con el apoyo de todos los grupos una proposición no de ley que insta al gobierno a reconocer a Palestina como Estado. Un reconocimiento que debe ser consecuencia de un proceso de negociación que garantice la paz, el respeto a los derechos ciudadanos y la estabilidad regional. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Se votan los términos de la enmienda transacional que conocen sus señorías. Comienza la votación. Votos emitidos 322 Sí 319 No Dos Atenciones Una Familiares de Marta del Castillo piden ayuda a la unidad central operativa a la unidad central operativa de la Guardia Civil El padre de Marta Antonio del Castillo ha pedido como último favor al ministro del interior Jorge Fernández Díaz que la UCO asuma la búsqueda de su hija. El padre de Marta Antonio del Castillo ha pedido como último favor al ministro del interior Jorge Fernández Díaz que la unidad central operativa de la Guardia Civil asuma la búsqueda de su hija. Pues anémicamente puedes imaginártelo fatal porque la única esperanza que nos quedaba era estamento policial yo pediría desde aquí al ministerio del interior que bueno si ve que la policía ya lo descarta tomo ejemplo de la jueza Ayala y pido que sea la UCO la que continúe el caso. Además considera que el ministro debe tomarse esta petición como un último favor. Se lo pido con vamos con toda la sinceridad del mundo que por favor nos deje o nos dé la oportunidad esa o le dé a mi hija esa oportunidad que sea encontrada. Antonio del Castillo conocía este lunes la decisión de finalizar la búsqueda de la joven sevillana tras mantener una reunión con el responsable de la policía en Andalucía y en Sevilla. Para la familia se trata de otro jarro de agua fría y afirman que se sienten desamparados por parte de la policía y del ministerio. Sin embargo el padre de Marta ha afirmado que se tomará un tiempo pero que yo me veo con total libertad de buscar en una escombrera no creo que para buscar en una escombrera como es esa escombrera de cama tenga que pedir permiso a nadie cuando allí están arrojando camiones de escombros ilegales continuamente no creo que vaya a pasar nada y nadie se moleste porque yo vaya a buscar a mi hija a una escombrera que está abierta al paso y al público cualquier hora del día. Antonio del Castillo se ha pronunciado así después de que esta mañana el ministro del Interior haya dicho que la policía no cejará en su empeño de encontrar los restos de la joven sevillana Marta del Castillo. Los medios humanos y materiales puestos a contribución de la consecución de ese objetivo de encontrar los restos de Marta del Castillo y de esa manera llevar la paz a sus familias a sus padres pues creo que son indiscutibles todo tiene un límite en la vida evidentemente. Un vecino de la localidad madrileña de Torrelaguna ha sido atacado por tres perros dos de ellos de raza pitbull cuando paseaba le han mordido repetidamente en la cabeza y en una rodilla y le han dejado herido grave. La delegada del gobierno en Canarias María del Carmen Hernández Bento asegura que existe una ruta activa del narcotráfico hacia Canarias como demuestra que en los últimos días se hayan interceptado dos embarcaciones con droga en aguas próximas al archipiélago concretamente el día 6 de noviembre un velero con casi 600 kilos de cocaína y el pasado día 15 otro con 950 kilos. Una operación como saben conjunta de la agencia tributaria con guardia civil y con policía nacional se ha presado un velero el Liberty Bell del Bell de 18 metros de eslora aproximadamente a unas 250 millas al sur de Gran Canaria se le han incautado 950 kilos de cocaína el barco es de bandera de las Islas Vírgenes aunque parece que después al confirmar la bandera pues ya no tenía no la tenía acreditada y bueno hay tres detenidos dos son ucranianos y uno es de Serbia parece que hay una ruta activa y bueno pues imagínense de la cantidad de drogas estamos hablando casi mil kilos de cocaína en esta y en la otra casi 700 o sea muchísimas la investigación ha durado más o menos dos meses el problema está en que no había excesiva información sobre la situación del barco y entonces ha habido que buscarlo y para eso se han utilizado los medios aéreos de la guardia civil y se localizó y entonces una vez localizado ya fue el DAVA a hacer la intervención la policía nacional está llevando a cabo una macro operación contra la mayor organización criminal internacional integrada por ciudadanos indios en la que ya hay cerca de 70 detenidos a esta organización se le atribuyen delitos contra la propiedad industrial blanqueo de capitales delito fiscal contrabando y falsedad documental macro operación policial contra una trama organizada integrada por ciudadanos indios en seis comunidades españolas la redada se ha saldado de momento con la detención de al menos 70 personas a las que se acusa de contrabando falsedad documental blanqueo de capitales y diversos delitos contra la propiedad industrial entre los lugares que la policía ha registrado el polígono industrial Cobo Calleja ubicado en la localidad madrileña de Puebla Brada un lugar principalmente acaparado por el comercio chino allí en el año 2012 la policía nacional también desarrolló otra operación policial en este caso contra una red de blanqueo de capitales encabezada por el empresario Gao Ping otro de los epicentros de la operación es este polígono industrial los gallegos a pocos metros del de Cobo Calleja allí la policía nacional ha registrado varias naves como esta ubicada en la calle de las águilas pues esta gente lleva poco relativamente llevará dos meses y medio tres meses como mucho no más esto era antes una otra empresa y se fue y automáticamente según irse la otra empresa entró esta gente nueva más que nada lo que nos extrañaba bueno es decir porque comerciales y demás todo el mundo en las empresas vienen a suministrarte y demás lo único era el movimiento que había de ese tipo que te digo de vehículos de alta gama gente con maletines nada más que subía bajaba se iban entraban se iban venía otro era un poco el movimiento extraño en ese sentido que había además de las detenciones el juzgado de instrucción número 5 de Fuenlabrada que lleva el caso ha acordado el registro de 150 domicilios así como el embargo de numerosas cuentas de los imputados simultáneamente y en coordinación con policías extranjeras también se han practicado diversos registros en localidades de Portugal y de Italia llevan más de dos meses y medio sin cobrar la empresa para la que trabajan Clianet se dedica a limpiar los cuarteles militares de Andalucía cansados de no recibir su salario ahora solicitan la colaboración del ministerio de defensa lo único que pedimos es ayuda al ministerio de defensa que ellos son los que tienen el poder para tomar cantaje en el asunto nosotros nos consta de que ellos pagan y que ellos sí que es verdad que le pagan a la empresa pero es la empresa la que tiene que pagar ya los salarios a las personas que necesitan su sueldo los empleados han protestado de esta manera en Sevilla con la intención de que se resuelva el conflicto los trabajadores consideran que el ministerio debe intervenir y ya lo último que pedimos es que nos paguen los salarios que nos deben y que el ministerio de defensa tome cartas en el asunto una vez que el ministerio de defensa termine el contrato y rescinda el contrato con esta empresa yo creo que los problemas se terminarían los trabajadores aseguran que la situación es crítica para algunas familias además consideran que la empresa Klinet está destinando los fondos públicos del ministerio para saldar sus deudas en lugar de pagar a sus empleados en la región de Karaganda en el centro de Kazajistán descansan los cuerpos de 14 españoles que pasaron sus últimos días en campos de trabajos forzados se sabe de la existencia de 152 españoles de ambos bandos de la guerra civil española este es el tema del documental los olvidados de Karaganda simplemente adelantarles que como agencia noticia que somos no intervenimos en este acto más que para un trabajo que busca incrementar fundamentalmente las relaciones entre los pueblos de Kazajistán y España un trabajo que es fruto de la aún reciente visita del presidente del gobierno de España Mariano Rajoy a Astaná cuando le fue entregado un dossier con los nombres y apellidos de 152 españoles recluidos en los campos de concentración de la Unión Soviética algunos de ellos en el territorio Kazajo algunas de las personas hoy aquí presentes les van a narrar los hechos porque ellos fueron los que comenzaron una búsqueda de relaciones que nos lleva al siglo XIV y que posteriormente se trasladó también a la guerra civil española solo decirles que nuestra agencia está y estará siempre dispuesta a hacer los esfuerzos que sean necesarios para fortalecer las relaciones de nuestros pueblos y que este acto de hoy persigue justamente esa expresa finalidad Microsoft anuncia un acuerdo con el Real Madrid para convertirse en socio tecnológico estratégico del club es decir digitalizará su actividad construirá una plataforma digital para los aficionados y tanto jugadores como cuerpo técnico utilizarán sus productos y sus servicios Microsoft se convertirá en socio tecnológico estratégico del Real Madrid digitalizará su actividad construirá una plataforma digital para los aficionados y tanto jugadores como cuerpo técnico utilizarán sus productos y servicios se trata de toda una alianza estratégica ha indicado el presidente del club merengue Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu hoy damos un paso más el Real Madrid y Microsoft sellan una poderosa alianza estratégica para la transformación digital del club a través de la tecnología más innovadora Microsoft ya está desarrollando una plataforma digital accesible tanto desde la web como desde dispositivos móviles que transformará la manera en la que los aficionados se relacionan con el club y eso no es todo el equipo podrá utilizar su tecnología de análisis para mejorar la técnica de juego tal y como destaca el presidente mundial de desarrollo de negocios de Microsoft Orlando Ayala el acuerdo incluye información que le va a permitir al club usar inteligencia desde el punto de vista del desarrollo deportivo a través de darle información referente a los jugadores referente a los entrenadores en fin a todo el grupo del club que tiene esta responsabilidad tan grande que es de ganar cada partido esta asociación que tendrá una vigencia inicial de cuatro años convertirá al club merengue en todo un modelo digital a seguir por la industria deportiva un modelo de computadora de la NASA de alta resolución ha dado a los científicos una nueva mirada sobre la forma en que el dióxido de carbono en la atmósfera se desplaza por todo el mundo columnas de CO2 en la simulación forman remolinos cambiantes a medida que los vientos dispersan el gas de efecto invernadero lejos de sus fuentes la simulación también ilustra las diferencias en los niveles de dióxido de carbono en los hemisferios norte y sur y los cambios distintos en las concentraciones del mismo a nivel mundial a medida que el ciclo de crecimiento de las plantas y los árboles cambia con las estaciones los científicos han hecho mediciones en tierra de dióxido de carbono durante décadas y en julio la NASA lanzó el satélite observatorio orbital del carbono para hacer observaciones globales de carbono desde el espacio pero esta simulación es la primera en mostrar con tanto detalle como el dióxido de carbono se mueve en realidad a través de la atmósfera en la primavera de 2014 por primera vez en la historia moderna el dióxido de carbono en la atmósfera el motor fundamental del calentamiento global superó las 400 partes por millón en la mayor parte del hemisferio norte antes de la revolución industrial las concentraciones de CO2 eran alrededor de 270 partes por millón las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan aumentando impulsadas principalmente por la quema de combustibles fósiles señoras y señores aquí terminamos gracias por su atención les vuelvo a ver mañana en el noticias 12 hasta luego ¡Suscríbete al canal!